Y el día sábado en la localidad de Luis Palacio se va a estar llevando adelante la vacunación antirrábica. Va a ser la última de este año. Allí es por orden de llegada. A partir de los tres meses, recordemos que pueden llevar a sus mascotas a vacunar. Y estuvimos charlando con una de las integrantes del área social de la comuna, Mariana Bravo, que nos comenta y también hace la aclaración. Para aquellas personas que no se puedan movilizar, que no puedan llevar sus mascotas o que tengan mucha cantidad, pueden comunicarse con la comuna, anotarse para que la veterinaria vaya a su domicilio. Ya la cuarta, ya perdí la cuenta, porque hicimos varias este año. Es buena noticia esa, digo, porque habla de la responsabilidad también de las personas que tienen mascotas. Y además que este año, como bueno también, conseguimos mucha más dosis de las que veníamos obteniendo los años anteriores. Vamos a estar vacunando. Esta va a ser la última campaña de este año, ya porque nos quedan pocas dosis. Y ya después tenemos que renovar el pedido para las vacunas, ya que se venzan para el año que viene, las aplicaciones. Así que este sábado, en el predio de los puestos de artesano, como siempre, vamos a estar haciendo todo lo que es la aplicación de la dosis ahí. Y en el caso de aquellas personas o aquellos hogares en los que cuenten con mascotas, que por una cuestión de que no tengan movilidad o porque sean demasiadas mascotas, o porque el traslado de esa mascota signifique un riesgo para alguna otra persona o para algún otro animal, en esos casos puntuales vamos a estar yendo a vacunar a domicilio con una previa inscripción en un link que está publicado en la página de la comuna. Entonces va a estar llegando la vete al domicilio a vacunar esos animales, en esos casos. ¿En qué horario se va a estar desarrollando? Esto lo vamos a estar haciendo entre las ocho y media de la mañana y las doce y media del mediodía en el predio y haciendo todo lo que es la vacunación a domicilio. Bien, ¿lo que es en el predio es por orden de llegada o con turno previo también? No, 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 es por orden de llegada como siempre, va llegando el dueño con la mascota, se aplica la dosis, se completan los formularios, los carnet y suficiente. Bien, ¿se le puede hacer alguna otra consulta a la veterinaria, quizás por algún inconveniente que pueda tener la mascota? Sí, 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 las chicas están ahí abiertas a cualquier consulta y demás, se sugieren. También estuvimos haciendo entrega de lo que es desparasitarios, también a algunas mascotas que creíamos que era necesario o que hacía ya un tiempo bastante prudencial de que no se le estaba aplicando ese tratamiento. Perfecto, ¿para perros y gatos destinados? Sí, felinos y caninos a partir de los seis meses.